¡Es la hora de comenzar a rodar! ¡Es la hora de comenzar! 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 ¡Les hemos alcanzado! ¡Su blindaje está destruido! ¡Es la hora de comenzar! ¡Es la hora de comenzar! ¡Es la hora de comenzar! ¡Objetivo alcanzar! ¡Objetivo alcanzado! ¡Es la hora de comenzar! 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 ¡Esta hora de comenzar! Gracias por ver el video. 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 Gracias.